Música Porque si no la tienen, aquí está, si no la tienen tienen que ir corriendo porque ya está en todos los puntos de servicio, estoy súper orgullosa Te voy a dar un beso cronado de cerca, gracias por acompañarme todo este tiempo y compren la revista, nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde para la firma de autógrafos en Galería Plaza de las Estrellas